a su equipo. Nos va a hacer llorar. Dice que también de felicidad y de alegría también se llora. Y soy una persona dichosa de sentir esto que muy poca gente lo puede sentir en serio. Créanme que Rosa María pues ya no tarda en irse también. Por eso estamos siendo... No digo, de irse a su casa. Esto, como lo dijimos, hashtag Acábatelo para ustedes. Gracias.